Quisiera volver a besarte un segundo Cambiar todo el mundo, voltearlo de rumbo Quisiera tomarte, pero no puedo Quisiera volver a encontrarme contigo Abrazarte tan fuerte, ser de nuevo tu abrigo Quisiera tomarte, pero no puedo Y es que mi retina no aguanta tu ausencia Mi oído te escucha y mis manos no te tocan Mi olfato te siente, estoy solo en la cama Mi boca te llama tan callada Y siento una estaca clavado en el pecho Miro el calendario, ya todo está hecho Miro el calendario, ya todo está hecho El pasado en mi boca se vuelve confuso Los días son grises mirando hacia el mundo Quiera tomarte, quisiera tomarte Miro el calendario, está todo manchado De tantas veces que no estuve marcando Sin darme cuenta, ya todo ha cambiado Miro el calendario, está todo manchado L empirico, está todo manchado De tantas veces que no esté marcando En mi cama un espacio en frío y vacío Lo que construimos está perdido Anónimo grito, quisiera tomarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!